No hagamos un manto de piedad sobre lo que acaba de ser dicho en el estudio de televisión, vamos a dedicarnos a la política. Me jugó una mala pasada el senador Guillermo Menech. Te mostró que sabe jugar duro, sabe jugar muy duro. Vamos a ver cómo nos va a partir de ahora, me cambió la actitud, le iba a recibir amablemente y ahora se va a poner picadísima la entrevista. El partido Cabildo Abierto tuvo una interna en la cual tenía un único candidato a la presidencia, el senador Guido Manini Ríos, pero sin embargo hubo competencia electoral entre las agrupaciones, sobre todo entre la columna de lealtad y unidad del senador Guillermo Menech, que ya está en el estudio, y entre el espacio de los pueblos libres que orienta el militar retirado Eduardo Radaeli. En esa contienda salió victorioso el senador Menech. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Les agradezco que me den esta oportunidad de dirigirme a la audiencia, a la numerosa audiencia en la que, como ustedes saben, yo me incluyo. Así que, bueno, en primer término, mi agradecimiento a Desayunos Informales, mi agradecimiento a los militantes de Cabildo Abierto que votaron por la columna. Creo que las cifras son claras. La columna ha sido el sublema mayoritario en Cabildo Abierto. Hemos respaldado la conducción que ha venido llevando Guido Manini Ríos. Y bueno, ahora nos queda mirar hacia octubre. ¿Era lo que estaba en juego, efectivamente, más allá de que no había una interna de precandidaturas en Cabildo Abierto? ¿Era la conducción de Manini Ríos lo que de alguna forma estaba en juego en esa interna? Evidentemente que había un sector que era crítico de esa conducción. Nunca explicitó bien cuáles eran sus críticas. Pero basó su campaña en tratar de poner una distancia respecto a la conducción de Guido Manini. Y bueno, esa posición dentro de los militantes de Cabildo Abierto fue rechazada. Fue una opción minoritaria. Pero yendo a eso que preguntaba Nico, si estaba en juego quienes respaldaban más a Manini o no, en el departamento de Artigas un candidato justamente del Espacio de los Pueblos Libres, Wilfredo Correa, militar retirado. Vio un video que grabó en el cual decía que los militantes de su sector habían recibido una carta en la cual se le decía, bueno, ojo con lo que van a votar porque la que verdaderamente apoya la lista, la corriente que verdaderamente apoya a Manini es la suya. ¿Eso fue así? ¿Por qué pasó eso, digamos? Bueno, se hicieron cartas, videos y no sé, otras formas de publicidad a favor de las distintas listas que lo pidieron. Yo no encuentro trascendencia en ello. Ahora, que es cierto que la columna apoyaba incuestionablemente a Guido, es algo que está fuera de discusión. Que el sector del Espacio de los Pueblos Libres tenía una actitud crítica a tal extremo que fue el candidato a la presidencia de ellos, pero la mayor parte de sus listas no lo llevaban al órgano deliberativo nacional. Eso marca una diferencia con las restantes agrupaciones de Cabildo Abierto. Usted lo que dice es, no es que haya habido un favoritismo de Manini Ríos hacia los sectores a los cuales respaldó a través de una carta o a través de un video. Yo conversaba hace unos días con Martín Sonano, diputado por Montevideo, y él decía, bueno, yo le pedí un video y él me lo mandó. Lo que ocurrió en todo caso fue que el Espacio de los Pueblos Libres no creyó necesario pedirle un respaldo a Manini, a la agrupación, y por lo tanto no hubo ni cartas ni videos porque no se pidió nada. Eso es lo que dice. Y Manini fue a todos los actos que lo invitaron, lo cual demuestra además la amplitud con la que Guido ha actuado. Bueno, yo creo que ahora se pronunció el pueblo cabildante y la discusión está zanjada. Ahora tendremos un congreso, seguramente va a ser a fines de este mes, y ahí, bueno, surgirán las nuevas autoridades de Cabildo Abierto. Igual tuvo un porcentaje de votos interesante en el Espacio de los Pueblos Libres, no fue una expresión ínfima. Claro, sí, pero también es cierto que mucha gente no tenía clara cuál era la diferencia entre las distintas agrupaciones. Es muy difícil distinguir en un partido político, además, sobre todo cuando no se dicen claramente cuáles son las diferencias, cuál es la tendencia que apoya tal o cual orientación. O sea, había un debate que no estaba explicitado. Sí, yo entiendo que no fueron claros en decir cuáles eran sus diferencias. Incluso hablan mucho de volver al origen, y yo la verdad que no tengo que volver a ningún origen, siempre estuve en el origen. Bueno, a propósito de eso, estuvo toda la discusión sobre los libros que salieron, retomando la trayectoria o la figura política de Manini Ríos, donde el propio Manini se encargó de dejar caer que él mismo estaba también en el origen. Había como una discusión de dónde estaba la célula originaria de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto nace de la confluencia de muchas corrientes. Entonces, el problema es que todos tenemos una visión parcial de ese origen. Yo, la verdad que siempre acompañé a Hugo Manini, el hermano mayor de Guido. A pesar de que teníamos diferencias políticas, votábamos distinto, pero filosóficamente teníamos muchas coincidencias. Y yo diría que Hugo Manini fue el gran mentor que yo tuve desde el punto de vista filosófico, histórico y político. Y bueno, hay gente que provino de otros orígenes. Entonces, ellos tienen una visión distinta de cómo se creó Cabildo Abierto. Lo cierto es que el que puso la cara para que naciera Cabildo Abierto fue el que habla, fue Guillermo Domenech. Bueno, vuelvo un poquito al departamento de Artigas, porque ahí, sin embargo, ganó por el doble de votos el espacio de los pueblos libres. Y vuelvo a eso porque en Artigas estaba Irene Moreira como figura que encabezaba el sector oficialista, digamos. ¿Quedó en entredicho la posición de Irene Moreira, de la senadora? En su pregunta hay una afirmación errónea. A ver. No ganó el espacio de los pueblos libres, sino que ganó la columna en Artigas. Es cierto que ganamos por unos pocos votos, pero ganamos porque nosotros llevábamos varias listas. Bueno, 985 votos en el espacio de los pueblos libres, la columna de Altea Unidad 476. No, es equivocado. Es de la Corte esto que estoy leyendo. Lo hizo usted, es que hay más listas a buscar allí. Hay más listas a buscar. O sea, hoja, hoja, 2828, responde también a la columna, pero se presentaron separadas, digamos. Adhirieron en Artigas a la columna la lista de Irene Moreira, es cierto, la de Ronnie Dos Santos y la de Robinson Rodríguez y la de Luis María Dos Santos. Todas esas listas suman más que el espacio. Bien. ¿No quedó en entredicho el rol esa votación de 870 votos? 985 contra 400 y pico de LA, que era el nombre, la columna de Altea Unidad. Es más del doble. ¿No quedó en entredicho el rol de Irene Moreira? Bueno, Artigas es un mundo muy especial, ¿no? Yo la verdad que lo conozco poco. Es evidente que le ha salido un competidor en el departamento de Artigas importante. Pero para mí lo significativo, como yo dirijo la columna, lo significativo para mí es que la columna sea la mayoritaria, ¿no? Y creo, y le voy a decir una cosa, yo apuesto a la renovación. Yo apuesto a la renovación. ¿Qué quiere decir eso? Apuesto a la renovación en todos los campos. Y yo le digo, yo en estos últimos días incluso me he planteado si no hay necesidad de que algunos veteranos cedamos espacio para que aparezca gente joven. Nosotros ahora tenemos que designar un vicepresidente o una vicepresidenta, una candidata, vicepresidente o vicepresidenta. Mucha gente me ha preguntado si yo soy candidato. Yo no soy candidato. No soy candidato porque soy un convencido de que los partidos necesitan renovarse. No puede ser, yo ya lo he dicho, no puede ser que produzcamos el efecto Ombú. Hemos visto en otros partidos lo que pasa cuando esos liderazgos se mantienen en el tiempo. Yo estoy apostando a gente nueva y joven. Usted fue el candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto en la elección anterior. Bueno, ahora lidera el espacio que tuvo la mayor votación, esa interna nacional que tenía Cabildo Abierto, no es descabellado pensar en su nombre como una posibilidad. ¿Usted qué nombres tiene en la cabeza? Bueno, la verdad que no los puedo mencionar porque es una forma de frustrar candidatura, pero hay hombres y mujeres jóvenes que yo estimo tienen todas las condiciones para ser los candidatos a vicepresidente. Los partidos tienen que renovarse, generar nuevos liderazgos y a mí lo único que me preocupa es que se mantenga una línea de pensamiento. O sea, mi futuro personal creo que es algo que no debe interesar. ¿Pero es un nombre que saldría de la columna o es un nombre que podría venir de afuera? Bueno, algunos de los nombres que barajamos son de la columna y otros vienen de otras agrupaciones o son personas independientes dentro de Cabildo. ¿Cómo toman... No de afuera de la política, no va a haber... No, 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 no. Gente que se ha estado en Cabildo. No, 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 sí, sí, sí. ¿Cómo toman lo que ocurrió con...? Ojalá se nos ocurriera alguien fuera de la política, es muy bueno. Bueno, yo siempre digo que en Uruguay hay mucha gente capaz e inteligente que se margina de la actividad política por lo ingrato que tiene la actividad política. Porque uno está expuesto a críticas, a insultos, hasta la seguridad personal de uno a veces está en juego cuando anda por la calle. Pero en Uruguay hay mucha gente capaz que tendría que ingresar a la política porque yo le digo a esa gente que es reacia e intervenida en política que si ellos dejan un espacio libre lo van a ocupar justamente las personas con menos capacidad o con intereses subalternos que no son de servir a la gente sino de servirse de la política. Entonces... Lo de la seguridad lo dice porque le ha pasado algo en la calle, lo han increpado... Ah, sí, pero yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Mire, lo último que me sucedió, les cuento la anécdota, me pregunta una periodista televisiva qué pienso yo de la denuncia que hizo esa persona contra Orsi, ¿no? Y entonces yo le digo que para mí no tenía ninguna seriedad. Los propios periodistas me dicen ah, pero usted aventura una opinión que ni siquiera los legisladores del Frente Amplio se animan a pronunciar. Yo no tengo perros en la lengua, yo digo lo que pienso. Al otro día salgo a la calle, paro una camioneta delante mío y me dice Orsi es un sinvergüenza y los que apoyan a Orsi son los sinvergüenzas también. Y yo digo, ¡pah! Y arrancó, ¿no? Pero así como arrancó se pudo haber parado y yo la verdad que no estoy en condiciones físicas de resistir ningún tipo de agresión, me pudo haber agredido, ¿no? Porque me lo dijo con mucho rencor. Esas son situaciones ingratas que se viven y yo pienso que hay mucha gente que quiere eludirlas. Pero tenemos un deber, vivimos en sociedad, tenemos que, los mejores son los que tienen que estar en los cargos políticos. Eso es lo que yo pienso. Pero tiene esas ingratitudes, eso pasa. Eso le debe pasar a todos los que están en la actividad política y que son personas conocidas y se juegan en una opinión. Después los hechos me dieron la razón. Claramente. Me quedé pensando en el tema de la fórmula y cómo tomaba esta sucesión de hechos que se dieron en torno a la figura de Daniel Salinas. La digo sucesión de hechos porque la cronología que voy a presentar entiendo que es media suspicaz, pero es el nombre de Daniel Salinas estaba con una posibilidad para integrar la fórmula del Partido Nacional. El Partido Nacional define la fórmula en la noche del domingo. En el día de ayer nos enteramos que Daniel Salinas va a ser candidato a la presidencia del Colegio Médico. Cabildo Abierto no ha definido su fórmula, con lo cual uno podría, por lo menos leyendo la cronología, decir, bueno, por lo pronto se estaba esperando o sucedió esta decisión, o se comunicó posteriormente a que el Partido Nacional resolvió su fórmula y antes de que Cabildo Abierto resolviera la suya. ¿Usted cómo lee eso? Daniel Salinas es precisamente un ejemplo típico de lo que yo estaba diciendo. Una persona que viene de fuera de la política y se transforma en un gran activo político de Cabildo Abierto, pero del país. Del país. Eso es lo que yo querría, que gente de ese nivel desembarque en la política y ocupe puestos de responsabilidad. Yo lo que más querría es que Daniel Salinas fuera candidato de Cabildo Abierto. Eso yo lo he dicho muchas veces, lo ratifico en este momento y tengo todavía la esperanza, quizás un poco tenue, a la luz de lo que usted me está diciendo, de que él asuma las banderas de Cabildo Abierto. ¿Pero cómo lee el hecho entonces de que él, de que, digamos, no lo sabemos porque él no lo ha expresado públicamente, pero que tuviera la posibilidad de que fuera candidato a vice por el Partido Nacional y aparentemente no esté en los planes ser candidato a vice por Cabildo Abierto, que fue el partido que lo llevó al Ministerio de Salud Pública? Yo le diría que todos tenemos miradas favorables a la niña bonita. Obviamente que Daniel Salinas se ha proyectado como una gran figura y es obvio que a cualquier partido le interesa contar con su apoyo. Eso es la mirada hacia Salinas. El tema es la mirada de Salinas hacia los partidos, porque Cabildo Abierto y el Partido Nacional no son lo mismo y Cabildo Abierto insiste mucho sobre ese punto, de que no son lo mismo, más allá de que estén en la misma coalición. Sí, Daniel Salinas, como en mi caso, provenimos del Partido Nacional. Entonces uno guarda ciertos afectos por la historia. Yo sigo teniendo gran reverencia por toda la historia del Partido Nacional. Y obviamente que eso genera cercanías. Pero yo creo que... Yo conozco a Daniel Salinas hace 40 años, ¿no? Éramos jóvenes. O por lo menos yo era mucho más joven. Y es una persona de bien. Es un médico brillante. Es una persona con sensibilidad social. Yo he tenido una hija con problemas de salud y él fue de los primeros en acercarse a darme su consejo. Yo solo hago votos porque Daniel Salinas sea candidato de Cabildo Abierto. Y hablando de lo que fue la polémica elección de integrante de la fórmula, candidata a vicepresidente del Partido Nacional, para la cual se barajó el nombre de Salinas, finalmente recayó en Valeria Ripoll y no pasaron unos pocos minutos de que se conociera la noticia que un diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, puso un tuit diciendo qué difícil va a ser votar en el Balotage a una, no recuerdo la palabra, pero una enemiga cérrima, a una detractora... A ver, con... Usted dijo que es un pasado de la condena. Le agradezco la pregunta. Le agradezco la pregunta porque realmente a veces se amputa parte de la declaración que uno hace. Detractora con Tomás, fue la palabra de Perrone. Entonces, mire, resulta que a mí me entrevistan en una radio y me preguntan por las reacciones que ha causado dentro del Partido Nacional la designación de Valeria Ripolli. Y yo digo, bueno, quizás porque el pasado la condena, pero, pero, yo tengo muy presente lo que Honoré de Balzac pone en boca de uno de los protagonistas de una novela que yo recomiendo mucho, Papá Goriot, en la que ese personaje dice solo los tontos no cambian de opinión. Cabildo Abierto está lleno de gente que votó al Frente Amplio. Y hoy se dan cuenta de que fueron engañados y están en la columna, están en Cabildo Abierto. Y yo creo que la política es ese arte de que los conductores le abramos los ojos a la gente y le digamos, mirá que te están llevando por un camino equivocado. El camino correcto es este otro. Y quizás Valeria Ripolli, como muchos de los que nos acompañan en Cabildo Abierto, se han dado cuenta. Estamos marchando por un camino equivocado. Tenemos que buscar otra senda. Y además, yo digo, ¿cómo pretenden crecer los partidos de la coalición republicana si no es atrayendo votos de gente que adhirió al Frente Amplio? ¿Cómo piensan crecer? Tenemos que crecer precisamente diciéndole a nuestros compatriotos si estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. No, miren, ese no es el camino correcto, el camino correcto es el nuestro. Por eso yo discrepo con esas propagandas que dicen, que pretenden ganar votos diciendo yo voy a derrotar al Frente Amplio. No, no. Yo voy a derrotar al Frente Amplio porque mi camino es este. Mi camino es mejor que el del Frente Amplio. Tengo que decir cuál es mi camino. Ahí se refiere a la línea que ha tomado Ojera en su publicidad, digamos. Yo creo que es equivocada. Nosotros tenemos que decirle a la gente, miren, el camino que hay que seguir es este. Es el camino de defender a la pequeña y mediana empresa. De ponerle coto a la usura financiera. Esos son los caminos. El camino no es el atraso cambiario que se inició con el Frente Amplio y continuó con este gobierno y que anda entre un 15 y un 25%. El camino es darle aire a la pequeña y mediana empresa agropecuaria, industrial, comercial. Tenemos que señalar caminos. Ese camino, desde su visión, no coincide ni con el de Frente Amplio, pero tampoco coincide con la línea económica que ha llevado adelante este gobierno. Claro. Y sí. Y por eso somos un partido distinto. Por eso somos el socio incómodo. Porque estamos diciendo, estamos yendo por el mismo camino del Frente Amplio. Y lo vamos en otros temas. Marihuana recreativa. Yo tengo la central en la esquina de Mercedes y Gagoto. Es imposible la convivencia con la gente en situación de calle destruida por la pasta base. Hay decenas de personas tiradas en la calle. Eso comenzó con el Frente Amplio y continúa con este gobierno. ¿Usted asocia la marihuana recreativa al auge de la pasta base? Porque eso es muy discutible. Es el camino de entrada. Es el camino de entrada. Es el camino de entrada. Eso es discutido por la gente que estudia el tema. Yo le diría que hay una casi unanimidad de los psiquiatras en que es el camino inicial. Discúlpenme la bronquita y respiratoria. Por favor. Al contrario. Gracias por venir así. No sé si querías preguntar algo. No, no, no. Está, vuelvo al interno. Entiendo que hay psiquiatras que dicen eso. Yo lo he recibido también de conocidos psiquiatras importantes. También entiendo que otra gente lo discute. Y bueno, es un tema que está sobre la mesa, digamos. Si tiene que ver o no. Lo cierto es que la pasta base ingresa al Uruguay. A ver, cuando usted comienza a recorrer un camino y ese camino lo lleva a un determinado estado de situación, ¿no entiende? ¿Tengo que volver para atrás y seguir otro camino? Tenemos que hacer algo porque ya durante el gobierno del Frente Amplio las calles estaban llenas de gente durmiendo en la calle. Bueno, pero la pasta base entró antes que la marihuana fuera legal, ¿no? El ingreso de la pasta base al Uruguay es anterior. Sí, bueno, pero todo lo... La línea es a estimular el consumo de estupefacientes. Si el secretario de la Junta de la Droga poco menos que aboga por la liberalización del narcotráfico, yo le digo, estamos mal. Y ustedes me dirán, no, lo que pasa es que la represión no tuvo éxito en ningún lugar. ¿Y dónde tuvo éxito la liberación? Pregúntele a los neerlandeses, a los holandeses, como decíamos antes. Con ese criterio, legalicemos el homicidio, porque a pesar de que hace siglos está condenado, sigue habiendo homicidio. Es absurdo. Teníamos que hacer un debate de radio, Domenech. ¿Usted sería dispuesto a discutirlo? Bueno, podríamos hacerlo. Le leo una frase. Este senador no designó ni a su mujer, ni a su hijo, ni a ningún familiar utilizando a Cabildo Abierto. Reconoce la frase. Sí. La dijo usted, búsqueda la publica hoy, y sostiene, fue una alusión a Eduardo Radadeli, y eso efectivamente ocurrió. No, yo no aludí a nadie, yo aludo a mi persona. Yo he renunciado a la partida de gastos de secretaría, no he designado a ningún familiar. Es cierto que tengo un yerno, pero los yernos no los elijo yo, los elige mi hija, que es blanco y que ingresó al Ministerio de Salud Pública, pero ingresó por el Partido Nacional porque es militante del Partido Nacional. Hasta el momento he fracasado en tratar de captarlo para Cabildo Abierto, pero yo no he designado absolutamente a ningún familiar, no he sacado ningún provecho de la actividad política, he puesto de mi peculio personal todo el dinero que fuera necesario para hacer las pocas cosas que podemos hacer, porque ustedes habrán visto que nosotros no tuvimos publicidad prácticamente. Yo estoy en los orígenes de Cabildo Abierto, pero no solo porque estuve físicamente, sino porque estoy en los mismos principios de austeridad, de servicio a una causa política, en el error o en el acierto, pero de servicio a una causa política. Yo no vine a servirme de la política, yo no necesito servirme de la política, perdónenme la vanidad, pero he sido un profesional exitoso, no necesito venir a ocupar un cargo político para sobrevivir y seguramente y probablemente no lo ocupe en el futuro y mi vida va a continuar hasta que Dios decida lo contrario. Descarga entonces que haya sido sobre Radaeli y que Radaeli haya designado algún familiar o allegado utilizando, sirviendo yo no entro en esas polémicas. Pero en general uno dice las cosas por algo y es una alusión implícita o implícita refiriéndose a los competidores. Su competidor era... Yo tengo que resaltar y rendirle cuenta a los cabildantes de cuál ha sido mi conducta y yo estoy muy orgulloso de cuál ha sido mi conducta. Que ha sido la conducta que he sostenido toda la vida. No digo que no he cometido errores, debo haber cometido miles de errores. Pero si hay algo que es claro y que Cabildo Abierto defendió desde sus orígenes porque fue en ese entendido que yo me presté a formar parte de la formación de Cabildo Abierto que vengo a la política a servir, no a servirme de ella. Y en ese sentido a mí nadie me puede decir que yo no estoy en los principios de Cabildo Abierto. He estado siempre y estaré toda mi vida por lo que me resta en ese aspecto. ¿Y le preocuparon los 30.000 votos menos que recibió Cabildo en la interna que había estado cerca de los 50.000 y ahora estuvo más cerca de los 20.000? Cabildo Abierto no tenía una disputa por la candidatura presidencial. Como no la tenía en 2019. Como no la tenía en 2019. Pero ahora somos, éramos el cuarto partido, seguimos siendo el cuarto partido. tuvimos una muy buena votación. Los otros partidos que estuvieron por encima de nuestro, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, hicieron una propaganda abrumadora. Ustedes saben el efecto de la propaganda. Nosotros no tuvimos prácticamente un spot televisivo. Solo Encuentro Nacional Cristiano hizo algún spot televisivo, pero nosotros no hicimos ninguno. a nosotros nos votaron los militantes, que es un poco el sentido de las elecciones internas, que voten los militantes, no que venga a votar gente de afuera de los partidos. Y en ese sentido yo estoy muy contento de tener 17.000 militantes. Yo creo que fue una muy buena votación la de Cabildo Abierto. Yo estoy muy conforme. Obviamente, si hubiéramos tenido más votos estaría más contento todavía, pero no es nada despreciable. Somos el cuarto partido, entre nosotros y los restantes partidos hay una diferencia de miles de votos. No quiero mencionar a otros partidos, pero hay una diferencia abrumadora de votos. Estamos en el top 4. Senador Guillermo Domenech, muchas gracias por habernos acompañado. No, el agradecido soy yo. Es un placer venir a Desagrosín. Muchas gracias. Gracias.